En este video presentamos el práctico de laboratorio número 3, correspondiente a la Cátedra de Química Inorgánica, referido a los grupos 1 y 2, a las propiedades de los elementos y de los compuestos característicos. Como primera experiencia, realizaremos la observación de la reactividad del sodio. Lo primero que haremos es, tomando de un recipiente que contiene trozos de sodio sumergidos en un aceite mineral para evitar el contacto con el aire, se toma con una pinza, se lo puede cortar con un cuchillo, como pueden ver tiene un aspecto blando, brillante en el corte y como metal es buen conductor de la electricidad. Ahí se aproxima un dispositivo, por lo cual se observa como cierra el circuito, mostrando su conductividad. Entonces, un trozo es sumergido en agua, de manera tan de que podemos observar como reacciona. Va a permanecer en la superficie del líquido, girando rápidamente, porque en los puntos de contacto del metal con el agua, va a ir produciendo la reacción de oxidación del sodio y de reducción del agua, con la consiguiente producción de hidrógeno, que es el gas que ustedes van a observar que sale, y que es el gas que lo mantiene sobre la superficie, y girando rápidamente. Y también, esta reacción va a producir oxidrilos. Entonces, con este segundo trozo que se sumerge en el agua, se toma con un tubo de ensayo el gas hidrógeno producido. Lo comprobamos que es el gas, porque es un gas inflamable que al acercarse a la llama, reacciona con el aire y apaga la llama. Y con unas gotitas de fenoftaleína podemos identificar la producción de oxidrilos y el aumento del pH. El viraje del pH, en el caso de la fenoftaleína, en el momento inicial, que es pH neutro, es incolora, pero cuando va aumentando la producción de oxidrilos, cambia al color fucsia característico. Bueno, en la segunda experiencia, observamos la solubilidad de los hidróxidos de los mentales alcalinotérreos. En este caso, tenemos dos tubos de ensayo. En cada uno de esos tubos de ensayo ponemos aproximadamente un mililitro de cloruro de magnesio y un mililitro de cloruro de bario. Como el cloruro proviene de un ácido fuerte, la disociación es completa de cada una de las sales. Y en un segundo momento, agregamos a cada tubo de ensayo una gota de amoníaco concentrado al 25%, que es la fuente de oxidrilos. ¿Qué observamos? A la primera gota vertida sobre la solución de cloruro de magnesio, aparece un precipitado de aspecto gelatinoso y color blanco de manera inmediata. Y en el cloruro de bario no hay aparición, no se observan cambios, no hay aparición de ningún precipitado. Entonces, vamos a explicar la tendencia a la solubilidad de los hidróxidos de los metales del grupo 2, en relación a las variables que influyen en esta solubilidad. Las variables son la energía de red, la U de red, y la entalpía de hidratación que está en relación a cada uno de los iones. La variable que prevalezca, o la U de red, para mantener al sólido iónico como tal, y en este caso sería precipitado en una solución acuosa, o la energía de hidratación que contribuye a la disolución del sólido iónico. Acá, la mayor influencia le va a tener la energía de red, la energía reticular. Entonces, el anión va a ser constante para los dos, acá va a influir el catión. Como esta tiene una relación inversa, cuanto menor sea el catión, mayor va a ser la energía de red. Cuanto mayor sea el catión, menor va a ser la energía de red. Esto va a implicar que cuando sea menor el catión, la U de red va a prevalecer en la energía de solubilidad, y por lo tanto el sólido va a permanecer como tal, y va a permanecer precipitado en la solución acuosa, que es en el caso que se observa claramente en el hidróxido de magnesio. En tanto, cuando aumente el radio a lo largo del grupo, va aumentando la solubilidad debido a que va disminuyendo la energía de red. Y por lo tanto, si disminuye la energía de red, va a prevalecer la entalpía de hidratación. Y esto explica la tendencia en la solubilidad respecto de los hidróxidos en este grupo. En el tercer grupo, vamos a ver la solubilidad de los sulfatos de los metales del grupo 2 o grupo de los metales alcalino-terros. Como en la experiencia anterior, en dos tubos de ensayo, colocamos en cada uno de ellos cloruro de magnesio, cloruro de bario, como dijimos, el cloruro proviene de un ácido fuerte, por lo tanto la disolución es completa de cada uno de las sales. Y a cada uno de estos tubos que contienen estos cationes, le vamos a agregar una gota de solución de sulfato de sodio. Entonces, ¿qué observamos? En el primer tubo de ensayo que contiene el magnesio, al agregarle el sulfato no se observa ningún cambio. Pero al agregarle sulfato a la solución que contiene bario, a la primera gota empieza a aparecer un precipitado blanco con un aspecto de polvo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos explicar la solubilidad de los metales del grupo 2 en relación a sus tendencias en este grupo? Bueno, lo veíamos para el caso del hidróxido. Por lo tanto, las variables que manejan o controlan la solubilidad son la U de red, la energía reticular, y la entalpía de hidratación. En este caso, el anión es grande, por lo tanto, la suma del cation es mucho más grande que los cationes. Por lo tanto, la suma del cation a un anión grande no influye y podemos decir que la U de red permanece prácticamente constante a lo largo de este grupo. En cambio, la energía de hidratación sí sufre un cambio grande. Igual que antes, en relación al anión no va a haber cambio, pero en relación al cation, cuanto mayor sea el cation, menor va a ser la entalpía de hidratación, y la entalpía de hidratación, por lo tanto, no va a poder superar a la energía reticular y por ello, el sólido iónico, en este caso, el sulfato de bario, va a permanecer como un precipitado. En cambio, cuando esta entalpía, porque el anión es pequeño, el cation, perdón, es pequeño, el de magnesio, esta se hace más grande, porque es una inversa, y la energía de hidratación prevalece sobre el lado de red y el sulfato de magnesio es mucho más soluble, o sea, disminuye la solubilidad en cuanto aumenta el Z. Esto mismo lo vamos a ver para los cromatos en la experiencia 4. Vamos a ver en la experiencia 4 la solubilidad de los cromatos y la de los dicromatos de los metales del grupo 2 o alcalino terreno. Vamos a seguir la misma técnica, vamos a colocar en dos tubos de ensayo, en el primero cloruro de magnesio, en el segundo cloruro de bario, y vamos a agregar a cada uno de los tubos una gota de solución de cromato de potasio. La solución de cromato de potasio, los cromatos son amarillos, vamos a observar que a la primera gota aparece el precipitado de cloruro de bario, de cromato de bario. Como observan las erosiones amarillos, cloruro de bario es incolor, y a la primera gota ya se forma el precipitado, que también es un precipitado de color amarillo. Bien, ¿cómo analizamos la tendencia? Bueno, al igual que los sulfatos, al ser un anión grande, la U de red no va a cambiar significativamente a lo largo del grupo, pero sí va a cambiar la entalpía de hidratación. Cuando aumente el radio del ion cation, va a disminuir la entalpía, por lo tanto va a prevalecer la U de red. En la solubilidad tenemos dos variables, energía reticular más entalpía de hidratación. Por lo tanto, el análisis siempre es en relación a esas dos variables. Bueno, el siguiente paso que nos pide el trabajo práctico del laboratorio es agregar 5 gotas de ácido nítrico concentrado a cada uno de los tubos de ensayo y observar lo que ocurre. Bien, acá tenía el gráfico que se les ha presentado en el teórico donde pueden observar cómo a lo largo del grupo, a medida que van descendiendo en el grupo, la solubilidad de los hidróxidos aumenta. Esta escala es hacia arriba, va disminuyendo la solubilidad, hacia abajo aumenta. Y en el caso de los cromatos, a medida que se desciende en el grupo y aumenta el valor del radio, disminuye la solubilidad y lo mismo ocurre en el caso de los sulfatos. A medida que va aumentando el radio, va disminuyendo la entalpía de hidratación, prevalece la U de red sobre la solubilidad y el sulfato de bario también permanece en la disolución acosa como sólido. Bueno, quedamos en que agregamos ácido nítrico. Bueno, vamos a observar acá. Ya agregamos ácido nítrico sobre el cromato de bario y lo que observamos es que se disuelve por completo y cambia de color porque el cromato es amarillo, pero el dicromato es anaranjado. Y este equilibrio químico está influenciado por el pH de la solución. Acá podemos ver específicamente el equilibrio químico del cromato-dicromato según el medio. Esta es la reacción, el dicromato más el agua, tenemos cromatos más protones. El cromato decíamos es amarillo, el dicromato es anaranjado. Acá tenemos dos tubos que tienen cromatos. Cuando se les agrega ácido, por esta reacción, obtenemos el dicromato y agua. Y ese es el equilibrio correspondiente. En tanto que si tenemos dos tubos de ensayo que tienen un dicromato y le agregamos a uno de ellos una base fuerte, un hidróxido, una fuente de hidróxido, lo que vamos a obtener es la formación del cromato. O sea, agregando oxidrilos, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos y volvemos a obtener el cromato de color amarillo. Bueno, con esto, con esta experiencia, terminamos el trabajo práctico del laboratorio número 3.